Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Recuerden que nos vemos todos los días de domingo a domingo después de las noticias del mediodía. Hablando de estilo, tenemos un artista de acá de la ciudad de Medellín, el eschelo, un cantante de música popular. Estamos aquí en un sitio de box porque aparte de cantar, de otras cosas que me encantan hacer, pues esta es una que me apasiona muchísimo, pues el deporte en general, pues también me ha gustado muchísimo, de fútbol y de tenis y de todo. Pero lo que más me gusta hacer en el deporte es boxear. Tuvimos la oportunidad de grabar aquí en este bonito sitio un videoclip de una de mis canciones, también de mi autoría, se llama Hoy me arrepiento. Cuenta la historia desde una persona que está boxeando, de todo lo que como conlleva una vida personal y artística, porque pues el deporte también es parte de ser un artista. Es que realmente estar aquí para cualquier persona es una terapia, porque el deporte lo que hace es aislarte de cualquier pensamiento que tengas en ese momento. O sea, tú haciendo deporte solo piensas en no cansarse muy rápido, para poder completar la rutina, o en hacerlo bien, y en poner el celular en silencio. La música para mí es un estilo de vida. Realmente para mí la música es tan importante como vestirme, porque ha sido lo que he hecho toda la vida. Es lo que sé hacer, lo que me apasiona hacer. Hay muchas cosas de qué hablar de mi estilo, pero musicalmente pues soy muy respetuoso al género regional mexicano, a lo que hablamos como musicalmente, a esa raíz grande que tiene el género regional. Me encanta la musicalidad en las cosas, y si ustedes escuchan mi música, pues ahí lo que van a encontrar es un poquito de magia musical, porque realmente me intereso muchísimo en eso. Eso por un lado. Y por el otro es que muchos me dicen como que, este mal se ve muy diferente a como lucen la mayoría de intérpretes de este género. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Cienes conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.